A principios de julio, 2000 Alvis Delg, con la asistencia de James Bishop, ambos de Steppenville, Texas, estaban trabajando con piedras caliza del Cretácico en la propiedad Mufal en el río Palux y cerca de Glen Rose, Texas, y descubrieron una huella humana prístina que había sido pisada por una huella de dinosaurio. La huella humana de 11 pulgadas coincide con 7 huellas de otras tales de las mismas dimensiones. Verificación científica de autenticidad de la huella, el fósil fue transportado a un laboratorio profesional donde 800 rayos X se realizaron en un procedimiento de tomografía computarizada. Los técnicos de laboratorio verificaron la compresión y las características de distribución que se veían claramente, tanto de la impresión es, humana y la del dinosaurio. Esto elimina cualquier posibilidad de que las huellas fueron talladas o alterada. La huella humana se superpone al parecer, por la huella de dinosaurio, pero en realidad no importa, no hay huellas humanas que se encuentran en el Cretácico, un periodo de acuerdo a la ciencia, que osciló entre 145,5 millones a 65 millones de años. Según la teoría de la evolución, el fósil homínido primero no apareció hasta por lo menos 60 millones de años desde el final del Cretácico. La roca estimada en un peso de 140 libras, el hallazgo podría proporcionar evidencia de que el hombre y los dinosaurios vagaban por la Tierra, al mismo tiempo, de acuerdo con los relacionados con el descubrimiento. Se podrían tirar por la ventana muchos comúnmente aceptadas teorías científicas sobre la evolución y la historia del mundo. Para algunos de los expertos que fueron contactados dijeron que no quería hacer comentarios sobre las impresiones sin una inspección personal o sin una revisión de los datos de las pruebas científicas. Sin embargo, el Dr. P. G. Murray, un instructor de paleontología de vertebrados en el Departamento de Geosciencias de la Universidad Estatal de Tarleton en Stephenville, Texas, afirmó en su respuesta a una solicitud de entrevista, Nunca ha habido una asociación probada de los dinosaurios interactuarán con los humanos. ¿Evidencia de la creación? ¿Las huellas en la piedra? ¿Prueba sólida de la interacción humana con dinosaurio? El Dr. Karl Baug es el fundador y director del Museo de Evidencia de la Creación, tiene doctorados en Teología y Filosofía en la Educación, así como una maestría en Arqueología. El objetivo del Museo Baug's Evidencia de la Creación es ofrecer evidencia natural para apoyar las teorías del creacionismo, frente a la perspectiva evolutiva. Baug, dijo que el fósil es la prueba que ha estado buscando durante muchos años para. Él adquirió la piedra de Belk y la tiene en su custodia. Estaba seguro después de que sus inspecciones iniciales de la piedra que la muestra es genuina. Se la llevó a un laboratorio médico en Glen Rose Medical Center, donde dijo que 800 rayos X se realizaron en un procedimiento de tomografía computarizada. Baug dijo que los exámenes se muestran que las impresiones son reales y no podría haber sido tallados o grabados en la piedra. Las líneas de compresión, las características de densidad, se presenta, y no hay manera de falsificarla, según dijo. Es posible para tallar una pista en la piedra caliza. Pero no hay manera de comprimir el material en la roca bajo la pista. Eso es absolutamente imposible. Es por eso que las tomografías son tan importantes. Dijo que los análisis demuestran que la huella humana se hizo durante una corrida. Eso es muy importante. Esta distribución se muestra aquí. ¿La compresión es en el lugar correcto en virtud de las impresiones? Densidad. La compresión, la distribución. ¿El factor de densidad está ahí? Distribución del peso. La locomoción hacia adelante, balanceo de los pies. Se observó también como la impresión dinosaurios empujado hacia arriba el material de la impresión humana y alterado su forma en el área de la intrusión. Las huellas en la piedra, prueba sólida de la interacción humana con dinosaurio. La roca es de aproximadamente 30 pulgadas por 24 pulgadas. La huella humana, con una impresión de dedo gordo del pie de profundidad, mide 11 pulgadas de largo. Vaugh, dijo que la huella del dinosaurio fue hecha por un Acrocanthosaurus. Vaugh dijo que fue hecha probablemente por un Acrocanthosaurus juvenil, que él dijo era probablemente de unos 20 pies de largo, estaba cerca de 8 pies de alto y caminaba encorvado, con un peso unas cuantas toneladas. El Acrocanthosaurus es un dinosaurio que muchos expertos creen que existe principalmente en América del Norte durante el período comprendido entre mediados del Cretácico, a unos 125 millones a 100 millones de años. Vaugh, dijo que el descubrimiento pone en duda esa teoría. Vaugh dijo que cree que los dos conjuntos de impresiones se hicieron en cuestión de minutos, o no más de horas de diferencia hace unos 4.500 años, alrededor del tiempo del diluvio de Noé. Vaugh dijo que el material arcilloso que el ser humano y el dinosaurio intervino antes endurecido, convirtiéndose en la piedra caliza gruesa, densa común en el norte de Texas. Vaugh, dijo que en él sabe que ahí habrá escépticos, sobre todo porque el hallazgo es muy reciente y hasta ahora sólo se ha probado en un laboratorio médico por un médico. Sin embargo, dijo que él tiene tanta confianza en la autenticidad de la muestra que está listo para poner su reputación en la línea por completo. Él dijo que está dispuesto a poner la roca de las pruebas no destructivas. No ha faltado otros que han asegurado que se trata de posibles viajeros del tiempo que de forma turística viajen a un pasado remoto para enfrentarse a retos o desafíos como el de ser perseguidos por un dinosaurio. Pero muchos refutan la teoría, porque la pisada está grabada sobre la roca descalza, y casi a un supuesto viajero del tiempo descalzo, cuando se supone que debería tener un calzado bien moderno que le permitiese dar grandes zancadas. Otros afirmas que pudo haber sido que viajeros del tiempo trajeron desde otro tiempo a un cavernícola humano y lo dejaron en ese tiempo para ver cómo se comportaba con el dinosaurio. Estas dos teorías aunque realmente parecieran muy de ciencia ficción son de las alternativas que muchos han abrazado para explicar este asombroso hallazgo. Gracias por ver el video.